...que tiene un cantor con su actividad, es decir, yo me acerco al quehacer artístico porque en algún momento de mi vida, de mi infancia, me interesó y me pareció que de mi infancia y adolescencia me pareció interesante la voz cantada, me sedujo la cosa de la voz cantada y bueno, a través un poco de la voz cantada es que yo me voy acercando a la cuestión artística, a la musical, de una forma muy azarosa y no planificada, pero vinculándome al fin, ¿no? O sea, metiéndome en el asunto. ¿Y ya componías canciones entonces? El tipo que canta siempre está inventando melodía, en general, quiero decir, yo no soy la excepción, ya decir, ya componías cosas y ya es un poco arriesgado, no me atrevo a decir eso. Pero en el caso del corso, sí, me senté a componer canciones, cosa que no había hecho, es decir, nunca me había sentado a componer un disco, es la primera vez que dije, bueno, está, sí, tengo que componer un disco, bueno, voy a componer un disco, y está, me senté a hacer esto. Pero está, ya con un montón de años de experiencia, no ha sido la característica más visible de mi de mi derrotero, de mi recorrido por el mundo cultural. Claro, pero has tenido una trayectoria, has tenido una trayectoria importantísima, desde aquella banda La Plaga, tu primera banda, a lo que luego después significó La Sonora del Sur, es decir, ya hay una trayectoria, claro, a vos se te identifica como Rafael Antoneza, el director premiado de Murga, el director a contramano, o el exdirector a contramano en estos tiempos, pero no en esa trayectoria en la cual vos has estado con tipos componiendo, más que componiendo, produciendo con Raúl Medina, produciendo con tipos como Chico Navarro, que los otros días, por supuesto, me enteré de reboto hasta en la coordinación de este encuentro contigo, que habías producido con Chico Navarro, cosa que desconocíamos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿fue más cerca llegar entonces al disco? Sí, claro. Como te dije, estoy metido en esto desde mis años muy jóvenes, entonces, claro, empezás a acumular cosas, cosas que ni yo me acuerdo. Claro, ¿qué pasa? Pero no para hacerme el coso, es simplemente porque hace muchos años que pasaron. Es decir, yo participé, por ejemplo, el otro día me acordaba en un disco de La Tabaré, que para mí es uno de los mejores discos de la música uruguaya de todos los tiempos, que es rock and roll de la Raval. Rock and roll. Me encanta ese disco y tuve la suerte de cantar un pedacito de un coro, de una murga así, papa, de estar ahí en Sondor, porque, bueno, en fin, por cuestiones también familiares, pero también por la empatía que tenía Tabaré Rivero con la murga que yo arreglaba a las voces, que es mi murga de nacimiento y formación, que es la antimurga BSG. La BSG, claro. Entonces, estuve ahí y, bueno, y estoy ahí metido, ¿viste? Aparezco, la gente va a comprar el disco y va a decir, fulano tal, y soy yo. Claro. Esa participación en la música uruguaya se da en muchos músicos. Claro. Ese cruce de géneros, de estilos, de cosas, que hay gente que va de un lado para otro, ¿no? Ahora salió un disco de Gale Mire, que no recuerdo ser. Trigo y Plata. ¿Eh? Trigo y Plata. Trigo y Plata. Ahora salió Trigo y Plata de Gale Mire. Un discazo, una cosa... Una maravilla. También, una suerte bárbara. Canto con Gale y con Andrés Recaño, hacemos unos coros, cantamos, hicimos unos arreglos en el disco. Estoy ahí en el disco también, cantando una canción divina con el Gale. El disco que producía Neil Wale, que bueno, que quedó ahí, que el Gale lo rescató y lo dictó. Menos mal que lo pudieron rescatar eso, ¿no? Y estuvo dormido cinco años. ¿Viene una cosa en la música uruguaya, no? Una artista como Jorge Alemire, que también tuve suerte de ser un... De tener un pasaje muy corto por la banda de él, los Champions, muy cortito. Ahí estuve cantando y después me fui a Canadá a laburar, a dirigir la mura de los uruguayos en Toronto. Es decir, siempre estás haciendo cosas. Siempre estás ahí. Siempre. Y bueno, y Corso es parte un poco de eso. Lo que hubo en Corso fue la necesidad de probarse dentro de lo que es la tarea de uno, como cantor, como intérprete. Y bueno, me metí a hacer este laburo, donde desde luego, como toda cosa, lo grabaría todo de nuevo de diferente manera, como corresponde, como todo. Pero en algún momento... Hay pasajes del disco que los soporto, que los puedo escuchar. Hay otros que se me hacen más difícil. Y sin nada, nada, lo escucho todo. Vamos a hacer una cosa. Hace mucho tiempo que no lo escucho, pero lo escucho. Vamos a hacer una cosa. Vamos a repasar alguno de esos pasajes que a vos te guste escuchar. Sí. Porque no te quiero torturar diciéndote que vamos a escuchar los que no te guste repasar. Te digo clarito. Entonces, por ejemplo, capaz que podemos meternos en alguna canción para que vos le cuentes a la gente, bueno, algo de esa canción que a vos te recuerde. ¿Cómo no? A ver, dale, vos tenés todo el disco a tu disposición. La canción, La Tardecita, es un fragmento de una...